Tres túnicas de afuera hacia adentro, la primera es el bascular o basculosa y la tercera es la igualdad. Entonces, con el menor aumento, que aquí debería ser una de las escuelas de los aumentos, esto está en... Venga, paga en la luz, paga en la luz. Que mejor. Ah, o sea, no hay menos, no hay menos ahí. No hay menos. Con el menor aumento podemos arrancar de afuera hacia adentro buscando las túnicas. La siguiente es la, ¿dónde está? No sé, las tienen aquí en el mismo lado. Esta es la chévere. Entonces, miren, la primera túnica la voy a seguir con la mano. Se ve en color más rojito acá, ¿sí? Tiene todo este componente. Entonces, en ella hay un quinto que se ve aquí adelante y hay cuatro quintos que hay de aquí para atrás. Este quinto de aquí adelante es la córnea. Y lo que queda hacia atrás es la esclerótica. La esclerótica le da la vuelta a todo el ojo. Pero en su recorrido tiene una perforación aquí, en este sitio, que permite la salida, ahí no es la entrada, es la salida del nervio óptico. ¿Qué parque de la negana del nervio óptico? El dos. El dos. El primero es él. Olfato. El tercero es él. Torculo motor. Torculo motor. Torculo motor. ¿Qué mueve los músculos esténsicos del ojo? El cuarto. Torquear. Torquear. ¿A dónde miramos cuando mueve el torquear? Arriba o abajo. Patético. Abajo. ¿Abaja qué? Patético. Patético. El quinto, sensibilidad para la cara. ¿Y el seis? Al doce. ¿Eso qué le hace al ojo? Cuando usted está mirando así y activa el al doce en el ojo, ¿a dónde mira? En foca, no hay. No, 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 el sexto par. ¿Para dónde mira? Si usted está mirando así frente, ¿a dónde mira el sexto par? Al cero. ¿Para afuera? ¿Para afuera? Ah, ya está. Tú le miras para afuera. Entonces, acá del ojo, así como se acaba, ¿sí? Al sacar del ojo, el primero hacia afuera, empieza el sexto par. El siete. Facial. ¿Es sensitivo o motor? Es mixto. Es mixto. Para la cara, para la expresión facial es motor. Pero tiene componentes sensitivos para el ojo. Lengual. Por ejemplo. Y tiene un componente en el oído medio. Bien, entonces, probamos aquí. La córnea sería esta y la esclera sería toda esta. Y el par que sale es por acá. ¿Qué sutura entra por este defecto? El nerviótico. No, entra. El nerviótico sale. Ah. ¿Cuál es lo que entra? La arteria rotiniana. La arteria central de la arteria. Es la que entra. ¿Una que sale? El nervio. El nervio no entra. El nervio no hace nada. No sale nada. Bien, entonces, miremos. La esclera tiene una epiesclera, que es este tejido conectivo afuera. Y en él deben fijarse los tendones. Los tendones de qué músculos. Los tendones de los que manejan el sexto y el tercero. Y el cuarto. Ahora, miremos por este lado. La córnea. La córnea tiene una relación con esta superficie que está aquí, que es la conjuntiva. Y la conjuntiva tiene tres regiones. Hay una conjuntiva que está pegada a este vultico, que es el párpado, que es esta conjuntiva, la que está aquí, donde está la punta del dedo. Mira, ahora sí podemos agrandar. Entonces, mire, la conjuntiva es este pliegue que está acá. Tiene una superficie que está por este lado pegada al párpado. Para verla, tú vas a coger el párpado y voltearla. Esa es la conjuntiva palpada. El epitelio es estratificado plano húmedo. Luego sigue la conjuntiva fornicar. ¿Cuál es el fornis? El fornis es este fondo exacto. Si usted mete el dedo por aquí, ¿hasta dónde llega el dedo? Hasta el fornis. Entonces, ahí está la conjuntiva fornicar. Si usted mete el dedo así pegado a este espacio, ¿hasta dónde le llega la punta del dedo? Hasta el fornis. ¿Y qué pasa? Mira, no tiene otro nombre. La fornicar. La del fornis. Sacular, a veces le dicen a veces. Y luego sigue la conjuntiva que reviste al ojo. Entonces, la vulva, la que cubre el ojo. Entonces, empieza en el fornis y viene por aquí. Ahora, ¿dónde termina ella? Ella termina en donde empieza la córnea. Ahí termina. ¿Ok? En ella lo importante es que aparecen células calesifórniz. El epitelio es estratificado con células cilíndricas y calesifórniz. Pero, ¿dónde hay más calesifórniz? ¿Hacia el fornis o hacia la córnea? ¿Dónde hay más calesifórniz? Hacia el fornis. La mayoría de los calesifórniz están hacia el fornis. Hacia la córnea se van perdiendo. Y cuando se acabe la conjuntiva, que es por aquí más o menos, entonces aparece el epitelio anterior de la córnea. El epitelio anterior de la córnea. Primera capa de la córnea. El epitelio anterior. ¿Qué epitelio es? Es estratificado plano muñoro. Es estratificado plano húmedo. Mire, la última célula. Totalmente plana. Y para arriba de esa célula no hay queratina. Entonces, es estratificado plano húmedo. Mire, la última capa, varias capas de células. Entonces, la última capa, es estratificado plano húmedo. Primera hoja de la córnea. Luego sigue una membrana basal. Porque todos los epitelios descansan sobre una membrana basal. Solo que en la córnea de la membrana basal viene el nombre. Membrana de... Entonces, es simplemente una membrana basal donde descansa un epitelio. Y es esta línea rosadita que va aquí. Entonces, si yo se les fuera a preguntar a ustedes, les diría una cinta de papel acá. El indicador señala exactamente y les contiene. Pero ahí tiene una flecha. Se puede poner la flecha. Ah, ¿están usando la flecha de acá? Sí. Ok, ok. Pero ahí dice, la comunicación falló. Ok, otra de la flecha. ¿Otra vez? Ahora le hace otra de la flecha. Otra de la flecha. Ya. Entonces, yo les diría a ustedes, el indicador ahí señala exactamente. Membrana basal del epitelio anterior, o sea, membrana de la flecha. O sea, este. Donde está la punta de la flecha. ¿Qué es la línea? Esta línea. La de C. Este mismo. Ah, la línea. Esta línea rosada. ¿Sí? Es la de Marana basal. Y es gruesa, ¿no? Miren, es gruesa. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Llevamos cuántas capas del acordeon? Dos. La tercera capa del acordeon es muy gruesa. Es gruesa. Es bastante gruesa. Y gracias a eso se pueden hacer cirugías en ella. Empieza en boma y va hasta DCM. O sea que es todo esto. Es la más gruesa de todo eso. En ella hay queratocitos. Entonces, los fibroblastos y queratocitos aquí se llaman queratocitos. Y el problema con la esclera, con la, con el estroma, es que solamente hay células y tejido conectivo. O sea que no hay. Vasos en bien. Y no hay. ¿No hay qué? Vasos en tu acordeon. Entonces, ¿qué pasa con el líquido que la córnea asimila? Ese líquido que le entrega la lágrima y que ella asimila y le hidrata. ¿Qué pasa con todo ese líquido que entra ahí? La nutre. La nutre. Y después ese líquido, ¿para dónde corre? Para el conductores. No. Ese líquido se quedaría eternamente ahí si no fuera por la ayuda de un endotelio que hay por aquí abajo. Ah, sí. Este endotelio. El endotelio. Entonces, ¿cómo le diría que se llamaba este membrano? Desde ese. Hasta ahí llegó, ¿quién? El estómago. ¿Y ese ADSM qué es? Es una membrana basada. ¿Pero de qué? De un epitelio. ¿Qué epitelio? Cúbico cíntico. Pero ese cúbico siempre está por dentro. Entonces, es un endotelio de la córnea. Entonces, el abajón tiene dos tejidos. El epitelio de la córnea y el genio de la córnea. ¿Y quién le saca el agua a este estómago? El endotelio. Y si se equivoca, si no lo hace, ¿qué le pasaría a la córnea con el estómago? ¿Quedaría hinchada? Entonces, la persona no vería. ¿No puede ver? Porque si se hincha con líquido, se mueve. Entonces, las bombas que manejan este epitelio, este endotelio, tiene que mantener seco. Tiene que deshidratar al estómago. Y ese líquido, ¿dónde caería? A esto que se llama la cámara anterior. Ahí llegamos a la cámara anterior. Y la cámara anterior tiene varios componentes. La cámara anterior está hecha de varias cosas. Mira, aquí la manita está en la cámara anterior. ¿Cuál sería la cámara anterior? La cámara anterior, ¿qué tiene? ¿Cuáles son sus límites? Hacia adelante, ¿cuál sería el límite? El endotelio. ¿Tiene el endotelio? Hacia adelante, ¿no? Hacia adelante. ¿Quién sería el límite de la cámara anterior? El endotelio de qué? El endotelio. Ahora, hacia los lados, ¿cuál sería el límite? El ángulo entre la acordea y el iris. Ángulo y el iris. Ese sería el horosporto de la terapia. ¿Quién sería la pared posterior de esta cámara? Su límite posterior, ¿quién sería? El iris. El iris, por este lado. Y el iris, por este lado. Pero hay un sector donde no hay iris. Entonces, ¿ahí quién sería el límite? No, la pared. Cristalina. ¿Era una estructura? El cristalina sería el límite. Entonces, una cámara anterior se ubica. Miren, aquí, más fácil, a este lado. Aquí, en esta foto, es más fácil. Donde está la mano, ¿sí? Los límites de la cámara anterior, ¿cuáles son? ¿Por delante? El esoterio. ¿Por los lados? El ángulo. El ángulo. Los ángulos. ¿Y por atrás? El iris. El iris, ¿sí? El cristalina. El cristalina. Listo. Entonces, ahora, se nos acaba la... Ah, faltó la escena. La escena, pues, es toda esta pared. Entonces, tenemos la túnica de fibrosa. ¿Ok? Pasemos a la túnica vascular. La segunda túnica. La túnica vascular tiene tres grandes regiones. Por delante, tiene todo esto que se llama el iris. Esta es la región más anterior. Luego, el iris, aquí, hace un cambio. Y empieza a llamarse el cuerpo ciliar. ¿Y en este cuerpo ciliar, qué hay? El músculo ciliar. Hay dos componentes. No, no. No, hay dos componentes. Hay una pars plicata y una pars plana. Pars plicata. El cuerpo ciliar tiene dos regiones. La pars plicata y la pars plana. Entonces, plicata significa que tiene pliegues. ¿Cuál es en esta región la que tiene pliegues? ¿Aquí? Los procesos ciliar. Los procesos ciliar. Esa es la pars plicata. Donde están los procesos ciliar. ¿Y cuál aquí es plano? Todo esto, miren. Todo esto es plano. Esa es la pars plana. ¿Y todo esto es un cuerpo ciliar? Un cuerpo ciliar tiene dos regiones. La pars plicata, que tiene pliegues. ¿Cuáles son los pliegues, miren? Los procesos ciliar. Los procesos ciliar. Y lo que no tiene pliegues es plano. ¿Qué es plano? Desde aquí, todo esto. ¿Y dónde se acaba eso? En donde empieza la rutina. O sea, en la hora. ¿Y la línea negra? ¿En la hora hace rato? ¿Cuál es la línea negra? Ah, ahorita vamos para allá. Miremos lo grande, ¿sí? Entonces, hay una pars plicata y una pars plana. ¿Dónde está el musculo ciliar? ¿En la pars plana o en la pars plicata? La pars plicata. Predominantemente está en la pars plicata. Pero hay fibras poquitas hacia la pars plana. Ah, es que la pars plana. ¿Sí? O sea, en la toa hay. En toa hay, pero ¿dónde predomina el músculo? En la pars plicata. En la pars plicata. Por esa razón, si el músculo se contrae, ¿a quién afecta más? ¿A la pars plana o a la pars plicata? A la pars plicata. A la pars plicata. Entonces, si el músculo se contrae, afecta a la pars plicata. Pero la pars plicata está unida al lente, a través de unos ligamentos. Esos ligamentos, ¿cómo se llaman? La sónula de zinc. La sónula de zinc. Entonces, la sónula de zinc es un ligamento que va desde la pars plicata hasta el lente. ¿Cuál lente? No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. Está lindo. Entonces, si se contrae el músculo de la pars plicata, afecta a los procesos ciliares, afectan a la sónula de zinc y eso me afecta a la pars plicata. ¿Ligamento de zinc? ¿Ligamento de zinc? Este se llama sónula de zinc. Es el ligamento suspensor del cristalina. O sónula de zinc. El ligamento suspensor del cristalina. Entonces, la otra región, entonces, se acaba el cuerpo ciliar y de aquí para atrás hablamos de coroides. Todo a la vuelta que hay por acá. Todos esos coroides. Coroides. ¿Sí? La coroides lo que tiene de llamativo es lo siguiente. En la coroides hay dos tipos de vasos sanguíneos. Hay este, donde está la manito, y hay este que está acá. ¿Cuál es el más chico y cuál es el más grande? El más chico. Miren, este vaso que está acá y este que está acá. Aquí. Entonces, uno de ellos se llama corocapilar y el otro se llama corovascular. ¿Cuál que no sabe es que se llamará corocapilar? El capilar. El más pequeño y el más pequeño. El chiquitín es el que están aquí. Se llama corocapilar. Mientras que estos gigantes se llaman corovascular. Estos son los vasos en el virus. Este es el corovascular. Este colabural. Y este... Corocapilar. Corovascular. Lo otro bonito en el coroides es que estas células que están por aquí que tienen pigmento. Son melanocitos. ¿Sí es que el pigmento pardo que tienen? Entonces, una cosa son los fibrositos o los fibroblastos. Y otra cosa son este melanocito y este melanocito. Los melanocitos tienen un pigmento de color pardo que atrapa la... ¿Sí la diferencia? Sí. Entonces, eso es lo importante de la coroides. Entonces, la coroides unido con el cuerpo ciliar... que está aquí. ¿Cuándo hay patologías? Bueno, ahora leemos un poquito del iris. El iris es la estructura anterior de la túnica vascular. Su borde libre este se encuentra alejado del borde libre del siguiente iris. Está por aquí abajo. Y entre ellos dos hay una cavidad, un espacio. Es el espacio de la pupila. Se ve más fácil de cambiar. Entonces, miremos qué tiene un iris. Un iris tiene varias cosas. En la punta tiene un músculo que es este. Entonces, ese músculo... Si miramos el iris así... Este sería la pupila, este hueco. La pupila. Y este músculo es este que está acá. Tiene forma de anillo. Es un anillo. El iris. Ese músculo es de la punta. ¿Por qué se ve así? Porque fue cortado el ojo con una guillotina, con un cuchillo, fue cortado, con un bisturi, fue cortado. Entonces, el anillo que está aquí debería dar la vuelta, fue cortado. Pero hay otro músculo, que es un músculo que va de ahí hacia afuera. Hacia afuera. Que va hacia afuera. Entonces, ¿ese músculo dónde está? Miren, es esta línea rojita que va acá. Y que va a lo largo del iris. ¿Ese por qué quedó todo completo? Porque yo cogí este ojo y lo corté así. Entonces, lo veo todo completo. Y el que hace un anillo, solo le da un pedacito. Entonces, ¿qué hace el que está en la punta? Si se contrae. Este. El que está en la punta es este. Si se contrae, ¿qué hace? Militario. ¿No? Miren. ¿Reduce la luz de quién? De la pupila. Entonces, eso se llama... Constricción. Eso se llama... Miosas. 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 Entonces, este anillo está interrumpido. ¿Por qué está interrumpido? Porque yo pasé el bisturí así, miren. Y cojo el ojo y lo volteo. Entonces, ¿qué veo? Veo esta punta y veo esta punta. No, solo veo la punta. Esta punta y la que está al otro lado. Pero ese músculo es un anillo. Si ese anillo se contrae, ¿qué le causa a la pupila? ¿Eso? ¿Eso lo entiende? Sí. Ahora, miremos el otro músculo. El otro músculo va a lo largo del iris. ¿El nillo? No, no. ¿Esta línea es rojita? Lo rojo. Esta línea es roja encima del nillo. O sea que esa fibra va a lo largo del iris. Si yo corto el ojo así, miren. ¿Cómo veo a ese músculo? ¿En su eje? Largo. ¿Otitulina? Si ese músculo se contrae, ¿qué le pasaría a este anillo? Se abre. Se amplía. ¿Y eso se llama? Milidia. Milidia. ¿No? Entonces, ¿qué nombre le vamos a dar a este músculo? Si causa milidia, ¿qué nos llamamos a? Dilatador de la... Tupi de la pupila. Y el músculo constrictor de la... ¿Y qué nombre le vamos a dar a este que está en la punta nada más? O sea, al rojo. Si lo que haces es esto. Contrae. Los constrictor de la... En la pupila. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, lo otro interesante en el iris es que por detrás del músculo hay un epitelio pigmentado. Epitelio pigmentado. O sea que si un rollo de luz viene entrando por aquí, puede pasar. Por aquí también puede pasar. El músculo lo puede pasar, pero cuando llega aquí, ¿qué pasa? Es atrapado por los pigmentos que vienen los melanocitos. Entonces no pasa. A la mitad de los pigmentados no vamos a pasar la luz. Entonces la luz por donde le toca pasar. Si la luz quiere entrar, ¿por dónde debe entrar? Por la pupila. Desde aquí hasta aquí, o sea, por la pupila. Entonces cuando hay mucha luz, como acá, ¿qué hace la pupila? ¿Se abre o se cierra? No, se cierra. Se cierra. Se cierra. Bueno, la túnica nerviosa se origina en la copa óptica. Se llama esa estructura, la copa óptica. Estructura embriológica que la forma, ¿no? Y embriológicamente tiene tres regiones. O sea, la túnica nerviosa está hecha de tres áreas, tres regiones. Una de esas regiones cubre al iris. ¿Esa región ve o no ve? Es cierra. ¿Y dónde está? Es el epitelio pigmentado. Esa región es cierra. En la otra parte de la túnica nerviosa, cubre al cuerpo ciliar. ¿Esa ve o no ve? No ve. Es cierra. O sea, tenemos dos rutinas ciegas hasta ahí. ¿Qué nos queda? ¿Qué se ve? Desde la obra cerrada para atrás. Toda esta túnica nerviosa. Esa se ve. Y la túnica nerviosa son tres. Dos ciegas y una que se ve. La que cubre al iris, la que cubre los cuerpos ciberes. No ve. Y de la obra cerrada hacia atrás. Esa se ve. Entonces, miremos la que... El límite entre la que ve y la que no ve. La obra cerrada. Aquí está. Aquí sucedió un defecto en la preparación. Esta retina visual se despegó de este supremacero. Y quedó este hueco. Ese hueco es un artefacto. Entonces, supongamos que no está ese hueco. Las células de aquí deben estar pegadas con las de acá. Entonces, usted ve que aquí la retina tiene un grosor. Y cuando llegamos a la obra cerrada de ahí para adelante, el grosor, ¿cómo lo ven? Es mucho más delgado. Bueno, la razón es que aquí hay diez capas de células y aquí solo hay dos. Por eso es tan delgado. Entonces, para reconocer la obra cerrada, para reconocerla, ¿qué hay que tirar? ¿Dónde está la volgadita y dónde está la gruesa? La transición. Porque dos capas se vuelve diez. En ese punto, él ahora cerrada. ¿Cómo escribe ahora cerrada? Sin H. ¿Tienes un fin? Sin H. ¿Hora? No. Sin H. ¿Hora cerrada? ¿Hora cerrada? ¿Hora cerrada? ¿Hora cerrada? Entonces, miren, aquí hay un artefacto. Yo sé que este artefacto sucedió después de que sacaron la oja. Y no antes de sacarlo. Ahí se nota. ¿Alguien sabe por qué se nota? ¿Por qué se nota? ¿Cómo compras? Porque sé que esto se desprendió. Que esta retina se desprendió después de que se sacaron el ojo del ser vivo. Cuando el ojo ya estaba muerto. Y no antes cuando el ojo estaba vivo. ¿Por qué? ¿Por qué no ven cuenta que se desprendió después de la muerte? ¿Hay cero, por ti? No, miren, el vitro es esto. ¿Hay líquido? Porque no hay líquido en el hueco. Cuando la retina se desprende en un ser vivo, Ahí esto se llena de fibrinio. Lequido porque el naso. Pero si se desprende después de muerto, entonces eso queda algo así. Entonces, aquí está vacío. Esto se desprendió durante la preparación del ojo. Es un artefacto. Entonces, vamos a mirar la retina. Cuando tiene dos capas. Miren, cuando la retina tiene dos capas. Las capas son este epitelio pigmentado. Que está pegado a qué capa. A la túnica vascular. ¿Te acuerdas que la túnica vascular es todo eso? Sí, a la túnica vascular. Bueno, entonces el epitelio pigmentado pegado a la túnica vascular. Y el epitelio que está aquí, no pigmentado. Solo dos capas. Entonces la retina ciega tiene solo dos capas. ¿Sí, la ven? Epitelio pigmentado y epitelio no pigmentado. Entonces, si yo les coloco en todo el aumento, el mayor aumento posible, así, les digo señaladores, el señalador me muestra exactamente aquí. ¿Usted a qué nombre le daría eso? Capas epitelio pigmentado. Capas epitelio pigmentado. Y aquí lo llamaría... ¿Esta flecha se cae de por vida o qué? No, no hay que morir. No, no hay que morir. Hay que caer de por vida. Entonces, a ver, es esto. Epitelio pigmentado, ¿sí? Y estoy ubicado en el píris o en el cuerpo sidero? No, cuerpo sidero. No, cuerpo sidero. Oh, miren. Epitelio pigmentado y epitelio no pigmentado. No, estoy en el cuerpo sidero o en el píris. Pueden tomar fotos, tome una foto un momentito. Tómale una foto. Ya, ya. Miren. Túnica vascular, epitelio pigmentado y epitelio no pigmentado. No lo pide. No, pero yo dijera que el cuerpo sidero porque está ahí. No, no, no. El detalle es este. Túnica vascular, pigmentado y no pigmentado. Esto es un fotito. A ver, no pierda esa foto de vista y vamos a ver lo siguiente. Vamos a mirar qué pasa cuando nos hacemos en el píris. Desaparece una capa. ¿Cuál desaparece? La notificada. Míralo. Túnica vascular. Epitelio. ¿Y qué me falta? La notificada. ¿Pero cuenta la diferencia entre la latina que no ve en el píris y la latina que no ve en el píris? ¿Pues vieron la diferencia? Entonces yo podría, con el máximo aumento que ve este microscopio, este televisor, colocarles aquí y decirles, nombre de lo que se ha señalado, usted tiene que decirme que eso es el epitelio pigmentado del... del iris. No, del cuerpo sidero. Un apellido. Claro. Así es como se pregunta. Epitelio pigmentado del iris, no del cuerpo sidero. ¿Hay forma de saber que eso es iris? Sí, aprendió, por fin no tiene el epitelio pigmentado del iris. ¿Está bien documentado? No, de 5 de mañana. No, de 5 de mañana. Sí, lo bueno. Y entonces, si yo en este momento les coloco aquí, estructura señalada, ustedes que quieren. Músculo de la latina. ¿Qué efecto causa sobre el ojo ese músculo? No, no, no. Diga de palabras médicas. Miadrías, 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 miadrías. ¿Y cuál es el sistema autónomo que causa ese... el parasimpático? El parasimpático. ¿Qué ha pasado? No va a pasar. Ni a partir de ahí, ¿qué ha pasado? Es el simpático. 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 ¿Entendieron eso? Sí. ¿O habían visto de esa manera o no? No. ¿O lo habían visto de esa manera? Último repaso. Tónica vascular. Un epitelio y otro. ¿En qué es parte del ojo se ubicado? En la puntualidad. Cuerpo sin cuerpo. Cuerpo sin cuerpo. Cuerpo sin cuerpo. ¿Y estoy viendo el epitelio exactamente? No. ¿Y el otro sería? No, pregumitado. ¿Y ustedes verán la latina que no ven? En la parte del iris y en la parte del cuerpo sin cuerpo. Ahora miremos la latina visual. ¿Dónde empieza la latina visual? Después de la hora. ¿En quién? ¿En la cabeza? Ahora se adapta. Ahora se adapta. La hora se adapta. Aquí se adapta. La hora se adapta. La hora se adapta. La hora se adapta. La hora se adapta. ¿En la túnica qué? Vascular. Vascular. Eso no me pertenece a la túnica nerviosa. Bien. Luego sigo con esta membrana basada. Sobre la que descansa la túnica nerviosa. ¿Esa membrana basada cómo se llama? Coral. No, no, no. No, la corredilla. Esta membrana basada que va aquí. ¿Cómo se llama? La membrana basada. Que me une a la túnica nerviosa con la túnica basada. ¿Vos? 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 ¿Vos qué es? Es una membrana basada. ¿Vos? ¿Qué une a qué? Un tejido conectivo con un epitelio. También se puede llamar membrana. ¿Qué? No, no, no. ¿Qué hacen las membranas basadas? ¿Qué une? Con un epitelio. ¿Un epitelio con un estromo? ¿Aquí cuál es el estromo? El estromo es el tejido conectivo de la túnica vascular. ¿Cuál es el epitelio? ¿Y ese epitelio tiene pigmento o no? Sí, sí. Claro, entonces ¿cómo se llama? Epitelio. Epitelio. Es pigmentado. Es pigmentado. Primera acá. Eso es lo que está ahí. Epitelio. ¿La primera capa es el epitelio o la membrana? No, la membrana no le pertenece. La membrana es una durión. No, bueno, la membrana es... ¿Y la primera capa es el epitelio? Coroides es para allá y hacia allá. ¿La coroides es para allá? O sea, es que desde la coroides inician las 10 capas. No, pero es que la membrana de brus no se menciona como capa. No tiene células. ¿Qué está ahí en la membrana? Una membrana. Son 10 capas de epitelio de la membrana de brus es una membrana, es una membrana basal, sobre la cual se distanza una epitelio. ¿Y cuál es la primera epitelio que usted tiene ahí? Miren. Pico. Bien, entonces ahora miremos aquí. Estas estructuras largas, filamentosas, que están acá, son conos y bastones. Las dos cosas, conos y bastones. ¿Y cómo se ven? Se ven como estructuras que pueden ser así o pueden ser así. Pero como están tan pegadas, pues uno simplemente ve que son largas, filamentosas. ¿Esos son qué? Los conos y bastones. Bien, ahora, ojo. Antes de pasar a la siguiente, miren esta línea. Esta línea es la limitante externa. Limitante externa. ¿Qué es la limitante externa? Miren, se ve como una línea, ¿cierto? Resulta que la limitante externa es lo siguiente. Hay una célula gigante, que se llama la de Müller. La jugadora. ¿Qué hace? La membrana celular de ella, en un lado, toca los conos y los bastones. ¿Y la del otro lado qué hace? Se va para el fondo y forma la otra limitante, la limitante interna. Y ahorita la ubicamos dónde está. Pero las limitantes, ambas, son simplemente la membrana basal y la membrana apical de esta célula. Entonces, aquí se ve muy bien una membrana celular de la célula de la membrana. Membrana limitante. Es de la limitante externa. Esta, Ana, ¿por qué? Porque este es el vitrio y es de la coroides. Entonces, estamos mirando hacia afuera. Y esto es hacia adentro. Bien, ahora, ¿ustedes ven aquí unos núcleos? Entonces, si este es el cono, ¿dónde está el núcleo del cono? Si este es el cono, ¿dónde está el citoplasma y el núcleo del cono? ¿Y dónde está el citoplasma y el núcleo del bastón? Pues ahí, miren, los núcleos de los conos y los bastones. Y ese grupo de núcleos de los conos y los bastones, ¿qué forma? Una capa nuclear, pero solo hay dos nucleares. Y ese es el vitrio. Entonces, ¿esto será adentro o afuera? Afuera. Afuera, entonces esa es la núclea de los núcleos de los conos y los bastones. Ahora, si este núcleo, este con el bastón, coge el potencial de acción y lo tiene que entregar a otra neurona, ¿cómo le entrega una neurona a otra potencial de acción? Tiene que haber una zona. Una zona de una célula y la zona de la otra. Pues esos sazones están aquí. ¿Y qué forman entre ellos? La plensiforme. Una plensiforme que puede ser, hay una y hay otra. ¿Cuál será esa? Estera porque el vitrio está acá. Y aquí está el vitrio de los colores. Entonces, esta es la plensiforme estera. ¿Qué sucede en la plensiforme? Que los sazones de esta y los sazones de la que sigue se comunican. La información que están llevando. Pero si esa información va para otra neurona, entonces la neurona debe estar aquí esperando. La neurona que recibe la información debe estar aquí. Entonces las neuronas, mírelas aquí. Las neuronas bipolares. Entonces ellas, las neuronas bipolares, con los núcleos de las células de Müller, mire la de Müller, con las orinsortales y con las amacrinas, ¿qué forman todos esos núcleos? Una capa nuclear. Pero si aquí está el vitrio, esta nuclear, ¿se ha entendido o no? No, está bien. No, no. No, no. Entonces, ¿están entendiendo el porqué de esta capa? Sí. Si usted entiende el porqué de esta capa, jamás se le va a olvidar de esta capa de la capa. Si usted corre y se le empieza a ponerle el conmigo en las células de Müller, ¿se le va a olvidar? ¿Se le va a olvidar? Entonces, entiéndanla con calma, mirando el porqué que está pasando. ¿Qué hace la información en esta neurona bipolar? La información que recibió del cono y el bastón. ¿Se la guarda o qué la hace? De la mano. ¿Y aquí una neurona con otra cómo se comunica? ¿Con los azones? Entonces, ¿esos azones dónde están? Miren, azón. Y se comunica con otro azón. ¿Pero de quién? Miren la célula aquí. De la célula de Müller. Entonces, ¿aquí esos azones qué capa van a formar? La presión. ¿Y quién recibió esa información? La célula de Müller. Mírala aquí. Por aquí debe estar la de la glenar. Entonces, ¿qué pasa si es ahora? La célula de la glenar. ¿Y la célula de la glenar es una neurona que se queda con la información? No, no. ¿Y su azón por dónde coge? ¿Hacia acá o hacia allá? No, hacia el interior. ¿Hacia allá? Pues, la razón de ella se une con la razón de la otra, y de la otra, y de la otra. Y todos esos azones salen por aquí, mirenlos. Entonces, esos azones se van a llamar los fibres del nervio óptico. Y entonces el nervio óptico nace en la rutina y abandona abajo. O sea que por aquí, por esta esclera, no entra en ningún nervio. Sabe el nervio óptico. Y solo nos falta la membrana celular de esta célula de Müller. Porque vimos una membrana celular. ¿Y la otra dónde está? Al final, miren. Después de que la fibra se abandona, viene la línea que se llama limitante. O sea, la célula de Müller. ¿Y las lineales de semina son parte de las capas? Sí, son dos capas. La membrana de Müller. ¿La qué? La Müller. La membrana de Müller. La dos son más dos capas. Esta y esta. La de Müller. ¿Cuáles son los átomos? La membrana celular. La membrana celular. ¿Sí? La membrana celular. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Dónde está la otra de Müller? La otra de Müller, ¿dónde está la de Müller? La otra de Müller. La otra de Müller, ¿dónde está la de Müller? Entonces, ¿qué pasa? Que esta membrana y esta otra se unen. Y esta membrana y esta otra se unen. Dos limitantes. ¿Cuál es la limitante externa? Entre el cono y el núcleo del cono. Y la otra limitante está cubriendo, separando el vítreo de la retina. ¿Entendieron las capas? Ahora sí, ¿quién quiere ser el loro que me lo repite? Yo te voy a poner. A ver, ¿cuál es el loro que me lo repite? Yo te voy a poner en el futuro. Y nos vamos. Nos vamos a clase con nosotros. El profe ya está ahí en la clase. ¿Qué hace? Ahí sí. Vamos. Vamos.